Enseñando todo el día los egipcios, los hititas, la caída del imperio. Nadie le advierte que no les interesa ni el siglo XX. Su vida es enseñar y ella nunca aprende nada de su casa. A la escuela los cursos vuelan y se preguntan qué es lo que queda. Descuenta que la historia es como un péndulo. Avanza y después toca el proceso. No es eso, aunque ella sabe bien que la suya no es eso. Se imagina que es Cleopatra o mejor Agustina de Aragón, siempre al pie del cañón. La novena esposa que Enrique Octavo nunca eliminó. Descuenta que la historia es como un péndulo. No es eso, aunque ella sabe bien que la suya no es eso. No es eso, aunque ella sabe bien que la suya no es eso.